Música Estamos llamados a ser santos. No solamente nos lo dice el libro del Levítico, sino que es la invitación concreta que nos hace Jesús a lo largo de su predicación en el Evangelio. El libro del Levítico nos dice que tenemos que ser santos porque Yahvé, el Dios, el Dios de Israel, es santo. Y santo no significa ser tonto, santo no significa ser pasivo, sino santo significa actuar en el nombre de Dios. Para nosotros, los cristianos, ser santos no debería ser nada difícil por dos motivos. Uno, porque Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha convertido en hijos suyos. Somos hijos de Dios Padre. Y por tanto, como nos enseña la Carta de San Pedro, estamos participando de la naturaleza divina. Por tanto, de la naturaleza de la santidad de Dios. Y por otra parte, como nos enseña San Pablo en la Carta a los Corintios, todos somos templos del Espíritu Santo y templos de Dios. Por tanto, Dios habita en nosotros. La llamada a la santidad, por otra parte, nos viene a nosotros por una acción libre, autónoma, por una iniciativa de Dios mismo. Y nos invita a ser santos, es decir, alcanzar la plenitud de la vida. Ya en el Evangelio de Mateo, cuando se nos plantean las bienaventuranzas, en el fondo hay una llamada a la santidad. Ser feliz no es otra cosa, sino alcanzar la plenitud. Y esa plenitud nos llega precisamente del amor de Dios que nos transforma a todos y cada uno de nosotros en hombres y mujeres nuevos. Es decir, en hombres y mujeres en el camino hacia la novedad plena, hacia la santidad, hacia la plenitud del encuentro definitivo con Dios. En esta tierra podemos ser santos en el cumplimiento de nuestros deberes, con la ayuda de la oración, con la ayuda de la palabra de Dios, con la ayuda de los sacramentos, particularmente de la Eucaristía, de la Reconciliación. Pero estamos llamados a ser santos. Quizás el mundo nos propone otras ideas, nos hace algunas propuestas de otro tipo. Y todas se camuflan, se meten dentro del disfraz de la autoestima, de la autosuperación, pero que implica muchas veces el egoísmo, el individualismo y la prepotencia. Todo lo contrario de lo que nos enseña la palabra de Dios cuando nos invita a recordar que todos somos santos y estamos llamados a vivir mayor santidad. Es decir, la humildad, la sencillez y sobre todo el poder encontrarnos continuamente con Cristo. Y como nos dice el mismo Señor, es el amor lo que nos va a dar a nosotros la capacidad de ser santos. Y esa es la identidad propia de un cristiano. No es ni la prepotencia, ni el pensar que somos más que los demás, ni el creernos mejores que otros, sino sencillamente actuar en el nombre del Señor. El concilio Vaticano nos recuerda que estamos llamados todos a la santidad, pero no solamente el concilio. Esto nace de la palabra de Dios. Tú, yo, todos nosotros estamos llamados a ser santos. Yo creo que es importante que no solamente tomemos en cuenta y recordemos esta invitación, sino que la asumamos. ¿Por qué no nos arriesgamos a ser santos? Esa es la propuesta, esa es la pregunta. Tú, yo, todos nosotros la vamos a contestar. Pero que la mejor respuesta sea nuestro camino de santidad en el nombre del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!